Se acercó un hombre a Jesús, nos narra el evangelio de este domingo para decirle Dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo Jesús no se inmiscuye en este caso tan particular Y más bien aprovecha la ocasión para hacer una grave advertencia sobre el pecado de la avaricia Ese afán desmedido de poseer cosas, de acumular bienes, de poner el corazón y la seguridad en los bienes acumulados Jesús pone el ejemplo de un hombre rico que le ha ido muy bien con su cosecha Y se dice a sí mismo, agrandaré mis graneros para guardar el excedente y después me daré a la buena vida Pero Dios interviene para hacerle ver su absurdo, insensato, le dice Esta noche vas a morir, ¿para quién serán todos tus bienes? Y luego Jesús sentencia, lo mismo le pasa al que atesoro bienes para sí mismo Y no se hace rico de lo que vale ante Dios La trampa de la codicia es muy sutil Consiste en pensar que entre más bienes posees, más asegurada tienes la vida Que entre más riquezas puedas acumular, mayor será la buena vida que te puedas dar Lo cierto es que los bienes no te pueden aumentar ni un minuto más de vida Y generalmente el que posee riquezas se desvive tanto en conseguirlas Que después tiene que preocuparse más en cuidarlas O en que nadie se las quite, por lo que no le queda tiempo para disfrutar la vida y sus bienes Y cuando reacciona ya es demasiado tarde porque la vida se le ha ido, se le ha escapado Y el tiempo gastado en sus bienes jamás lo podrá recuperar Las cosas, los bienes son para tu uso, no para que te esclavices a ellos A lo mejor puedes decir que tú no estás apegado a las cosas Pero generalmente te engañas Pregúntate de lo que tienes y puedes perder o te pueden arrebatar ¿Qué es lo que te dolería perder? ¿Qué no soportarías perder? ¿De qué no te recuperarías por su pérdida? Pues bien, eso que te duele es a lo que estás apegado Jesús dice muy bien, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón Ahora bien, ¿te preocupas por atesorar para la vida eterna? Es decir, ¿te preocupas por hacer buenas obras en favor de los demás? ¿Eres capaz de desprenderte de tus cosas para ayudar a otros? El Papa ha dicho bien que quien hace obras de misericordia no le teme a la muerte Porque su futuro está asegurado en la otra vida Sin embargo, quien solo acumula riquezas tiene pánico a la muerte Porque se angustia en pensar qué pasará con todos los bienes Que con tanto trabajo le costó atesorar Hazle caso a Jesús y comienza a atesorar para el cielo Entiende que los bienes son medios y no fines Y no te apegues a ellos Y comparte con los demás lo que tú eres y lo que tú tienes Feliz domingo, Dios te bendiga